Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Balance es sumamente positivo. Han sido veladas muy agradables, con muy buena convocatoria de público, con excelentes artistas pisando el escenario del anfiteatro de La Diagonal. La verdad que muy contento, muy contento con lo que viene sucediendo, con la respuesta del público, con la alegría también de los compañeros artistas que, bueno, tocar siempre en salto, hacer lo nuestro siempre en salto es muy grato. Y vimos por un lado la excelente recepción del público y la excelente recepción y convocatoria de los artistas, que todos se han visto muy agradecidos y contentos de estar cantando en este ciclo de música. Sí, bueno, y tenemos una lista enorme, tenemos una lista enorme, enorme de gente que por razones obvias de tiempo no pueden estar en este escenario, pero nos quedan muchos años todavía para seguir trabajando. Queríamos que también cada artista tenga su lugar, su momento, que pueda lucirse y para eso nos resultaba interesante que no sean dos o tres canciones para que pueda haber muchos, sino que cada uno pueda demostrar este... Sí, sí, sí. Continúo, así, ya tenemos encima el Festival Nacional de Tango Carlos Gardel que se va a realizar el 4, 5 y 6 de marzo, el próximo fin de semana, en la Plaza Municipal San Martín, con sedes en la Sociedad Francesa, en la Sociedad Argentina y en la Banda Municipal, y en la Casa de Dios, al lado de la Escuela de la Iglesia de San Pablo. Un evento que va a requerir muchísimo trabajo y todo el tiempo. Sí, bueno, la grilla es muy amplia, comienza a las 3 de la tarde y termina a las 2, 3 de la mañana. El trabajo ya es mucho, desde hace un tiempo venimos trabajando muy fuerte con la gente de la Milonga del Ángel, con Juan William y todo su equipo. Y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, vamos a estar al aire libre, tenemos lugar alternativo por si llueve, pero no lo vamos a... Sí, 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 esperemos que la gente se acerque, que participe, y bueno, llevando el tango a la calle. Sí, aparte, ha sido un evento que ha convocado mucha gente año tras año. Sí, bueno, este año queríamos también darle la impronta más popular, más masiva, más accesible para todo, para cualquiera que pase. Muchos todavía nos han acercado al tango, y entre los tangueros hay un dicho que dice que el tango te espera, ¿no? Así que bueno, por ahí alguien más se acerca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.